Música Estamos en el Conservatorio del Tonima, una de las joyas de la música de nuestra región. Vamos a darle paso al rector de la universidad para que nos cuente más sobre este hermoso lugar. Música La experiencia más maravillosa que puedes encontrar en el conservatorio son sus conciertos en el Salón Alberto Castilla, donde un grupo de estudiantes, de docentes y diferentes comunidades artísticas hacen sus presentaciones semanalmente. Bueno, quiero contarte que el Conservatorio del Tonima es una institución universitaria de educación superior pública. Está ubicada en Ibagué, Tonima, y le hacemos una invitación muy cordial para que visiten nuestros programas y nuestras instalaciones. Lo que quieres es música, lo que quieres es Ibagué. Música